Y en otras noticias, desde el barrio San Martín llega a la denuncia de una televidente por la falta de atención de su EPS con varias complicaciones de salud que presenta su padre. A esta hora, John Bessga nos tiene el reporte de este caso. Adelante, John. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues son tres hernias y un problema hepático que padece este caballero. Infortunadamente, está esperando un examen hematológico que actualmente su EPS no autoriza. Cirrosis hepática, hernia umbilical estrangulada, hernia epigástrica y problemas en su sangre hacen parte de la lista lamentable de un hombre de 66 años de edad quien no recibe la atención requerida para mejorar su calidad de vida. La situación de él es muy grave. O sea, aparte de eso, él tiene hemorroides, fuera de eso, él tiene problemas de retención de líquidos y tiene problemas de la sangre. Entonces, cuando voy a hacer las autorizaciones, no me la hacen a la hora que es, sino que me piden tiempo. Por ejemplo, ahorita saqué la cita de hematología y me dijeron que tocaba dentro de 15 días volver a llamar. El padecimiento es evidente. Su calidad de vida ha desmejorado y sus dolores van y vienen sin tener claridad de cuándo podría mejorar. Un día de él es torturante porque por las noches casi no puede dormir. Ahorita tiene mucha tos. Eso se le infla mucho el estómago. Hay veces come muy poquito, le da mucho mareo. El problema de la falta de convenios de su EPS Comeba y el cambio de especialistas tienen en el limbo el examen que ayudaría a dar vía libre a su tratamiento. En agosto le tocaba volver a ir, pero no lo atendieron en la clínica Comuneros porque Comeba ya no tenía convenios. Entonces nos mandaron para la clínica Gestión Bienestar. Ahí en Gestión Bienestar tocó esperar casi cinco meses para que lo atendieran. Don Efraín pareciera perder la esperanza, pues las constantes negativas le dan a entender que a nadie, diferente a su hija, le preocupa su situación. Él me dice que no, que deje eso así, que él mirará a ver si se muere en la casa o no. Pero ahí voy, porque igual los papás son los primeros y eso es lo más importante. Y el señor le da una recompensa. De momento la EPS Comeba no se ha pronunciado frente a este caso. De momento es toda la información. Continúen ustedes en estudio. Muy buenas tardes.